Sintorízame El último momento acudirte A ti, a sanar tus heridas La desesperación esprime pronto Tu corazón y tu tranquilidad ¡Vamos! Tocame otra vez Quiero ver Si no puedes encontrarme sincronizar Comunícame Como estás viviendo sin amor Entiendo al tiempo y es por ti Con el reloj retrocediendo Con tantos cuerpos que se ven En la oscuridad Tocame otra vez Quiero ver Si no puedes encontrarme sincronizar Tocame otra vez Tentame En las luces El selber mismo No vuelve a la ver Oh, 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 oh Canción es en ciñor, color Holograma Canción es en ciñor, color Bájame otra vez Quiero ver como lo que es Si no puedes encontrarme sincronizarme Bájame otra vez Quiero ver como lo que es Si no puedes encontrarme sincronizarme Bájame otra vez 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 Bájame otra vez